Hoy es martes 13 de octubre y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico AM da a conocer que el gobierno del estado comprará medicamentos para niños con cáncer. El anuncio fue hecho luego de la divulgación del robo registrado en un almacén de la Ciudad de México. El periódico El Sol destaca que 1.200 investigadores del estado de Guanajuato dejarán de recibir estímulos económicos. Agrega que según el diputado Juan Carlos Romero Gix, la desaparición del Fideicomiso en esta materia no afecta la operación de las instituciones. El periódico Correo informa que en Irapuato dan marcha atrás en el relleno sanitario. Añade que las protestas de los pobladores frenaron el proyecto en la comunidad de Aldama. Punto y Aparte reporta que agricultores advierten que debido a la falta de lluvias habrá aumento en el precio del maíz y del frijol que se produce en el estado de Guanajuato. El portal de noticias Zona Franca consigna que sin protocolos ni seguridad, la Fiscalía General del Estado levanta restos óseos en la cuarta visita a la presa El Conejo. El portal de noticias Quali publica que por difamación y falsedad, la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, demandó al dueño del periódico AM, Enrique Gómez. El portal de noticias Códigos revela que en San Miguel de Allende restaurantes ampliaron ya sus horarios de servicio. Milenio León informa sobre la millonaria cifra que le costaría a Cermeño dejar sin estadio al Club León. Añade que a los palcoavientes le restan 52 años más por hacer uso de este servicio, por lo que denegársela de la indemnización colectiva tendrá un costo de 800 millones de pesos. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Me invitamos a que se enlace en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.